Hola, buenas tardes. Señores, a la mujer le cambia la vida de la noche a la mañana. Ustedes ven esta casa buena que está ahí. Ahí vivía yo con mi esposo, un hombre bueno, un hombre empresario, trabajador, respetuoso. Me lo daba todo. A mi mamá me la tenía bien. Mi papá le compraba todos los medicamentos. A mi familia no había cosas que le pidiera, que él no le comprara. Todo, todo se lo daba. Me tenía como una muñeca, como una princesa. No había pensamiento que él no, que yo que hiciera algo, que él no me lo diera. Todo me lo daba, todo, todo. Le cambia la vida a la mujer en un segundo, señores. En un segundo le cambia la vida. Hasta a mi tío le hacía compra a él. Era un hombre buenísimo, buenísimo. Pero el diablo nunca duerme en su casa. Porque llegó un hombre a mi casa, un muchacho fuerte, un muchacho con unos brazos que parecían doblos, con cuadritos, ojos color miel, cabello bueno, un moreno claro. Y comenzó a mirarme y enamorarme. Señores, yo no sé lo que se me metió a mí. A mí me dio una chiviriquería. Miren, una mujer seria como yo. Una mujer que, para mirar el marido mío a la cara cuando me enamoró. Y este hombre llegó de la noche a la mañana, este colágeno, miren. Y yo caí en sus redes, señores. Ese hombre me envolvió. Ahora, la vida me ha cambiado tanto. Pero tanto. Que yo aquí vivo hasta con mi papá, que mi papá vive conmigo y me ayuda. Me ayuda a lavar la ropa y eso. Pero me pintó tres muchachos el delivery. Y aquí, aquí ahora vivo yo, mire. Aquí en esta situación. ¿Eh? Y después de haberme pintado tres muchachos, engordé. Engordé. Pero cada vez que él se enamoraba de una mujer, yo le hacía un show. Y él, para enfriarse conmigo, él decía que cogiera de todo el colmado. Y yo cogía siete cartón de huevo. Y me los hartaba. Cuando después volví y le encontraba a otra mujer, me cogía siete salamis, el colmado. Y me los comía. Y así sucesivamente el colmado fue quebrando. Yo estoy gorda, pero le quebré el colmado. Le cobré el colmado. A mí me llamaban la flaca. Y ahora de flaca nada más me queda el nombre. El nombre nada más me queda de flaca. Pues antes yo paraba el tránsito. Cuando yo caminaba, todo el mundo se paraba a mirarme. Ahora cuando yo camino por la calle, me dicen, muévete multitud. Que me mueva de ahí, muévete multitud. Miren, mujeres. Amen y respeten a su marido. Porque el hombre bueno no se encuentra todos los días. ¿Oyeron? El hombre bueno no se encuentra todos los días. Amenlo y respétenlo. Que después que usted lo pierde, lo va a querer buscar y no va a poderse encontrar. Papi, para que me ponga la venta de libras de pollo ahí a cocinar, para yo empezar, ahí a comer, para yo ir probando, ¿oíste? Ya ustedes saben, mi gente, compartan este video para que no pasen lo mismo, para que le llegue a más gente y no pasen el mismo error que yo pasé. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.